Cueros Patagonia presenta la nueva colección Primavera-Verano en camperas, carteras y todo en accesorios. Para mujeres y hombres clásicos y modernos que buscan la calidad, excelencia y distinción. Cueros Patagonia. Productos realizados por expertos con finos detalles de terminación. Exclusiva línea de carteras y cinturones en cuero y simil cuero Carla Danelli. Para mujeres que saben que la calidad sumada al diseño definen un estilo. Visitanos en nuestro Facebook. Cueros Patagonia. San Martín 129. Trelew.